Atención a esta noticia que dice que Sánchez ya ha ofrecido a Esquerra Republicana y Junts una consulta no vinculante a cambio de su investidura. Atención que esto ya es un paso adelante el que ha hecho ya Sánchez. O sea que ya el referéndum, luego maquillado por el señor Conde Pumpido, que lo va a maquillar bien maquillado, porque si se va a hacer vinculante, está ofrecido al señor Pusdemont. Yo eso lo quiero ver también. Cuidado. Hay cosas que... O sea, que va a haber un gobierno de Sánchez con toda la patulea, no tengo la menor duda. Ahora, es más, ahora mismo Junts va a rebajar sus peticiones del oyente para que gane Sánchez y después Dios dirá. Ahora, un referéndum vinculante, eso no se puede hacer. Punto. Ya está. Es que no se puede hacer. Le dará todo lo que tú quieras. Traerán a Pusdemont, estará dos días en la cárcel y luego le indultarán y todo lo que tú quieras. Pero yo creo que no se va a llegar a ese punto porque lo que los independentistas quieren es que gobierne Sánchez para sacarle mucha pasta, quedar bien ante sus electores que tendrán próximamente unas elecciones porque eso está ingobernable, porque han perdido muchísimo voto la izquierda independentista en Cataluña, tanto en estas elecciones como en las municipales. Y en las próximas autonómicas ellos tienen que sacar pecho y decir que le van a sacar a Sánchez el oro y el moro. Pero es que eso no se puede hacer. O sea, es que no se puede hacer. Y la mayoría del Senado, en ese punto, tendrá mucho que decir. La mayoría del Senado del PP, que mucha gente dice eso, ¿para qué vale? Pues sí vale, vale para bastante. A lo mejor no vale porque hacen un decreto ley y no tiene que pasar por el Senado y va directamente al Congreso. Las leyes que vayan al Senado pasarán sus dificultades, pero sí sirve, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con el 155, tiene que ver con asuntos ilegales de la Constitución. O sea, Sánchez le puede dar... Pero bueno, el 155 tiene que proponerlo al presidente de gobierno, al Senado. Bueno, o una mayoría sustancial del Senado que tiene la mayoría absoluta y poner en marcha ese mecanismo. El Senado pintará lo que pinte, pero pinta en eso. Bueno, vamos a ver.